Buenas noches, mi nombre es Daniel Roleri, soy encargado de proyectos de la Fundación Mar Viva, Mar Viva Europa, y en nombre de la Fundación les doy la bienvenida esta noche a la primera presentación en Buenos Aires del film The End of the Line. La Fundación Mar Viva es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, que trabaja protegiendo los recursos marinos de nuestro planeta, trabajamos, enfocamos, nuestro trabajo está enfocado en dos áreas específicas del planeta, que es el Pacífico Oeste Tropical, trabajamos mayormente en Costa Rica, Panamá y Colombia, y también en la zona mediterránea. Es un honor para la Fundación y para mí poder presentar The End of the Line en Argentina como parte del circuito, si lo puedo llamar así, que estamos haciendo en América Latina, de aquí nos vamos a Chile, luego Perú, Colombia, Ecuador, etc. Y esta noche, vamos a dar comienzo ya a la película, vamos a ver una versión un poquito por un problema técnico un poco diferente a la que habíamos prometido, no va a ser la versión de Miguel Bosé, va a ser una versión con subtítulos, subtitulada en castellano y con narración en castellano, y luego vamos a dejar un tiempo libre para poder hacer preguntas a quienes nos acompañan hoy, que son el señor Charles Clover, que es el periodista británico que escribió el libro The End of the Line, en el cual está basado en la película, ha llegado el otro día esta mañana, se va mañana, está la 24 horas con nosotros, quería ver el partido Boca y River, pero dijimos que tenía que estar aquí. Y vamos a tener la oportunidad de que ustedes, una vez que hayan visto la película y que tengan reacciones a ella, esta película no deja a nadie indiferente, les puede gustar o no les puede gustar, pero podemos aprovechar esa oportunidad de poder hacerle preguntas a Charles o a mí también, Mar Viva es coproductora de esta película, junto con la Fundación BritDoc del Canal 4 de la Televisión Pública de Londres y la Fundación Wait, hemos coproducido esta producción británica, que ha recorrido prácticamente todo el mundo. Estamos empezando ahora con América Latina, pero esta película ya fue mostrada con gran éxito y ya con impacto en muchos países del mundo. Cuando me refiero a impacto, digo, es algo que quizá podamos hablar después de la película, pero les adelanto, por ejemplo, que gracias a esta película se ha logrado que el gobierno británico establezca lo que va a ser la mayor reserva marina del mundo en el archipiélago de Chagos en el Océano Índico. También hemos usado la película para una campaña bastante intensa durante todo este año con el tema del atún rojo en Europa, en el Mediterráneo, intentando apoyar la iniciativa de Mónaco, del Príncipe Alberto, de incluir el atún rojo, que ustedes aquí le llaman atún de lomo azul, dentro del apéndice 1 a la Convención CITES, que prohibiría su comercio internacional. No lo hemos logrado este año por las presiones internacionales de países asiáticos, pero seguimos trabajando en eso y trabajando en la creación de un santuario en las Islas Baleares, que es uno de los lugares de reproducción del atún rojo. También tenemos la oportunidad de hacer preguntas a Milko Schwarzman, encargado de temas marinos de Greenpeace, y al señor Guillermo Cañete, que es un especialista en pesquerías, en temas pesqueros de la vida silvestre argentina. Entonces, si les parece, vamos a dar comienzo a la película. Antes sí quería agradecer a una serie de instituciones, entre ellos o empresas, los cines Hoist, al Shopping del Abasto, la Fundación Avina, por su apoyo, también al Centro Cultural de España, el Banco Mundial, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, y también al artista, su nombre es Miguel Brea, que nos ha cedido los derechos de las ilustraciones que han visto ustedes en donde ofrecimos recién la pequeña recepción. También quiero agradecer el apoyo de la Fundación Vida Silvestre, y en especial de Greenpeace, que nos ha apoyado mucho en toda la logística. Mar Viva no tiene operaciones aquí en Argentina, y ha sido crucial el apoyo de todas estas organizaciones. Damos paso a la película, y cuando terminen, no se vayan, nos quedamos unos minutitos, y aprovechemos esa oportunidad de poder hacer preguntas sobre temas que a ustedes les puedan surgir. Muchas gracias, y comenzamos ya. Estamos en guerra contra los peces. Estamos ganando. Lo primero que tendremos que averiguar es nivel de gravedad. El hombre no va a cambiar, y el mar va a morir. Llegará un momento en el que nos quedaremos sin ella. ¿Qué tipo de atún sirven ustedes? ¿Y de qué modo ha sido capturado? La diferencia entre este y otros problemas es que este es relativamente fácil de resolver. La gente dice, ¿dónde han ido a parar los peces? ¿Pero dónde están? Bueno, nos los hemos comido. Música Música Gracias por ver el video.